Mi entrenador Julián Pérez fue el que me animó porque decía que por aquel entonces empezaban las mujeres a practicar, pero me costó mucho. Fue mi hermano el que tuvo que convencer a mi familia, sobre todo a mi madre, para que me dejara empezar a practicar este deporte, porque entonces era totalmente desconocido para las mujeres. Fue esta competición, la que muestro aquí, este trofeo, mi título de campeona del mundo junior. La competición fue muy interesante porque además me jugaba la medalla de oro en el dos tiempos y conseguí levantar lo que me pedían para conseguir el título. Empecé a ser juez por casualidad y poco a poco me di cuenta que disfrutaba también desde el otro lado de la tarima, porque mientras puedes estar juzgando a los deportistas, tú sabes lo que están sintiendo ellos y de alguna manera disfrutas también viéndolos levantar. Además, como todo deportista que se plantea objetivos, alcancé a superar hasta lo máximo el juez. Soy juez internacional primera y precisamente en esta competición, en los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2018, pude cumplir mi sueño de esa ceremonia de apertura que no pude hacer en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, realizarla como juez en Tarragona. Trabajo en la comisaría local de la Policía Nacional de Alcid al-Jamesí y en este despacho es donde establezco los contactos del colectivo de los ciudadanos, con las instituciones. Aquí es donde me preparo las charlas del plan mayor, del plan director, que es el que imparto en los colegios. Me considero una afortunada porque los resultados deportivos que estaban a mi alcance los conseguí. Y sigo soñando. Sigo soñando porque formar parte de la Junta Directiva de la Federación me hace seguir disfrutando del deporte que más me gusta. Sigo soñando. Sigo soñando porque puedo colaborar desempeñando mi puesto de trabajo con instituciones, con centros de personas mayores, con los colegios y de alguna manera seguir haciendo una labor social y ayudar a las personas. Y sigo soñando porque junto con mi marido vemos crecer a mi hijo y eso me hace seguir soñando. Sigo soñando.